Música Hemos visto que tienen su desafío pues como mujer. Hay mujeres que tienen su pareja, su marido que las apoya, hay otras que son madres solteras, hay otras que son viudas. Entonces ella para garantizar la seguridad alimentaria para su familia, para los niños. Entonces tienen, vos sabes que las mujeres somos, o sea ellas van a trabajar en sus parcelas pero también tienen que atender su hogar, atender a los niños, las que tienen esposo, su esposo, cocinar, lavar. Entonces para ellas es un gran reto, un gran desafío que nosotros hemos visto pero aún así pues siempre luchan y siempre están ahí garantizándole la alimentación a sus hijos. Música 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 Música